La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y dice Hashem ¿Y cuándo es bueno y cuándo no es bueno? ¿Quiero tomar un café? ¿Es bueno o no bueno? Algunos dicen que sí, otros dicen que no Viene la Torah y te dice algo claro Todo lo que no contradiga la Palabra de Dios es bueno Si tú has escupido la Palabra de Dios Lo que te viene ¿Te parece mal o te parece bueno? Será bueno ¿Por qué? Porque el medidor es la Palabra de Hashem y Paraj Eso es lo que mide cuál es el bien de verdad y cuál no es el bien de verdad ¿Cuántas personas vemos que han tenido mucho éxito en su vida? Y de repente se mueren se suicidan se mueren de maneras raras no sé qué cosas muy extrañas y uno siempre pensaba que ese hombre era el más feliz del mundo y uno no sabe lo que es la verdad Hay gente que canta son cantantes les gusta cantar y uno cree que el cantante es el hombre más feliz tanto día cantando imagínate el hombre más feliz del mundo y después lo ve ahí con pastillas nervios de esto al otro entonces no tanto alegría no todo es bueno Dios es el que sabe lo que es bueno Dios te dice encamínate por mis caminos y lo que te vendrá es bien seguro tú te encaminas por mi camino y lo que te viene te quedaste tranquilo que eso es lo bien para ti recibe lo conviene y no dudes que Dios mande el bien al bueno eso es lo que te conviene en estos momentos incluso hasta una cosa tan fuerte como el divorcio la de Mara dice la de Mara dice que a veces es una medicina por eso en la Torá tenemos el divorcio en otras religiones no existe divorcio en nuestra religión existe divorcio y la de Mara en Guitín al final de Guitín trae una lista de recomendaciones en qué casos lo más sano es divorciarse y no perdonar y no hacer otras cosas hay casos que sí casos que no pero por qué la Torá pone eso así porque todo es relativo hay veces algo que parece malo o bueno para la persona por eso te dice la Torá si tú te encaminas por el buen camino yo te di a ti lo que te estoy dando es el bien sigue por esos caminos que lo que te vendrá es únicamente bien observa que iré ante ti hoy explica el Rambán acaso la persona no ve que hay la vida y la muerte en el mundo es algo obvio algo visto es algo claro uno no lo sabe que eso existe dice aquí Dios te enseña que la persona tiene la libertad para escoger la libertad para escoger si quiere la vida y la felicidad o no la quiere no es tan tan sencillo tú puedes escoger lo que quieres ¿por qué? la persona si quiere escoger ir por malos caminos puede Dios le abre la puerta para que vaya por malos caminos y le da cierto éxito entre comillas en su malo camino y aquí viene una de las grandes pruebas del ser humano porque el ser humano siempre toma como prueba el éxito con el buen camino y si no fue bien y tuve éxito tuve el ajá tuve bendición de Dios seguro que hizo lo mejor lo correcto y cuando uno le da mal uno empieza a dudar ¿será que hice algo mal? ¿será que me porté mal? ¿será que fallé en algo? ¿será que no hice algo bien? y uno toma el éxito como el medidor de si está correcto o no está correcto y eso es un error garrafal disculpen la palabra garrafal pero es así ¿por qué es así? porque vamos a ver la historia Hitler ¿tuvo éxito o no tuvo éxito al principio? ¿tuvo éxito o no tuvo éxito? hubo un gran éxito conquistó casi que medio mundo conquistó 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 y ganaba todas las guerras contra quien sea quien se le ponga en el camino lo arrastraba y lo seguía para adelante entonces ¿qué vamos a decir? que estaba por buen camino ¿sí? porque tuvo éxito si tuvo éxito estaba por buen camino a la pobre hecho algún pecado y por eso perdió no puede ser no puede ser ¿ves que el éxito no era señal de qué? de que estás bien en tu camino correcto y cuánta gente mala en el mundo que ha hecho desastres no quiero traer más ejemplos para no angustiarlos y no darle malos recuerdos pero el que estudió un poquito historia de todas las naciones historia mundial cada tantos años se para alguno dictadores gente mala que abusó de los poderes que mató miles y millones de personas inocentes que mataron campesinos que abusaron de la gente que esclavizaron a la gente con qué argumento de nada de recibir honores de aprovechar y tuvieron éxito entonces ¿qué? no puedes decir que el éxito es la señal del cielo divina que yo estoy por buen camino y el fracaso es la señal del mal camino no es así y eso es el misayón dice Rambán Rambén Moshe Bar Nachman en Nachmanides dice eso es lo que la Torah te está advirtiendo aquí porque hay un dicho venezolano que dice de guerra avisada no mata soldados lo he escuchado varias veces mencionar este dicho Dios te está avisando la guerra te lo dices una vez mira no te den lumbres porque vas a ver cosas en el mundo gente mala que ha logrado sus objetivos no te den lumbres no piensa que ese es el mío porque ha logrado su objetivo no piensa que él tiene la bendición porque ha logrado su objetivo no necesariamente tiene que ser así ¿por qué? porque Dios tiene que quedar libre albedrío y te tiene que dar la libertad para escoger qué camino quieres escoger en tu vida y para eso tiene que dar la posibilidad de poder tener éxito también en malos caminos para que tú puedas escoger porque si el que va por malos caminos enseguida fracasa ¿quién iría por malos caminos? se acabó el mundo no tendría sentido el miedo este mundo tiene que haber un equilibrio un equilibrio que uno puede escoger quiero ir por buen camino quiero ir por otro camino y tiene que estar en tus manos escoger y puedas tener éxito por el mal camino ¿para qué? para que tú tengas esa balanza esa prueba y tengas que inclinarte y esforzarte por ir hacia el bien aunque por el mal camino también podrías tener éxito y ese es uno de los secretos de la vida porque me dijo la otra vez una persona mira yo sé llamar Shabbat y apenas si tengo una tienda chiquita tengo un amigo que no cuida Shabbat y tiene un centro comercial entero entonces ¿para qué sirve que yo haga Shabbat si tengo una tienda chiquita? y el otro que no hace Shabbat tiene un centro comercial entero ¿para qué sirve que haga Shabbat? así me vino preguntando el señor le dije primero hay dos errores primero si tú crees que el Shabbat sirve para tener dinero y centros comerciales pero está totalmente equivocado eso no es la función de Shabbat pero también según tu error estás equivocado estás doble equivocado ¿por qué? porque el éxito no es el medidor de si estás haciendo el bien o el mal puede ser un señor que tenga tres centros comerciales y lo robó lo atracó y no sé qué hizo entonces ¿qué van a decir? que él está por buen camino porque los tiene no paró ahí está y la historia hay sin fin de gente paró jamán amalek todos los que hicieron desastres tanto el pueblo judío como otras naciones también y lo han logrado por eso te dice la Torah la vida y el bien tiene que estar enlazado con un bien espiritual con un bien eterno y si está enlazado con el bien eterno pues está haciendo el bien pero si ese bien no está con el bien divino no coincide con el bien de Dios pues sepa lo que no es el bien aunque tenga éxito y funcione el sistema no todo lo que funciona es bueno también las cámaras de gas funcionaron exitosamente fue un invento de la época cámaras de gas para matar personas un invento de la época lo pueden poner en el libro de los inventos si un invento increíble pero para mal para destruir para matar no todos los inventos son positivos no todos los éxitos significan que me hagan la pena la humanidad pudo inventar una bomba atómica bombas nucleares bombas de todo tipo yo estoy seguro que si uno le preguntaría a la Torah la Torah hubiera dicho que todo eso es pecado ¿por qué? noten la Torah no habla de ese tema pero me imagino ¿por qué? porque eso es lo único que puede traer mal y destrucción masiva eso son armas para matar inocentes como malos no son armas de guerra son armas de maldad son armas de destruir gente inocente no tienen por qué morir toda esa gente entonces ¿qué? las inventaron las hicieron no es algo bueno para la humanidad es el gran invento de la época sí pueden caer en manos de personas que no están muy bien que no se controlan con ideas radicales y quién sabe lo que pueden hacer con esas armas y ya se utilizaron en varios casos no voy a entrar en el detalle y ese es el gran temor de la humanidad hoy en día ¿qué pasa si una de esas bombas llega a caer en manos de un loco? digo loco por decir loco pero se imagina una persona que no tiene bien los valores humanos y no se preocupa con la humanidad uno no sabe la reacción hasta dónde puede llegar por eso dicen nuestros sabios no todos los inventos no todos los éxitos tienen que ser positivos y tienen que ser wow qué bueno qué bueno que inventaron algo así y por eso dice la Torah el valor que tienes que agarrar como línea para trazar para tu vida el dató el bien que es una cosa buena les digo a ustedes que qué es mi Torah no la abandonen continuamos que te estoy ordenando el día de hoy para amar a Hashem tu Dios el primer precepto de en amor a Dios el amor a Dios en básico y Dios te va a despedir y Dios te va a despedir en la tierra donde entrarás en ella para recibirla para heredarla o sea Dios le promete que puedas seguir en su tierra como es correcto siempre y cuando el cuide esos preceptos de Dios y se encamine por sus caminos y si te va a pasar el día que se inclina tu corazón el día que se inclina tu corazón y no querrás escuchar y querrás ir e idolatrar a otros dioses y los vas a servir te dice Dios te lo advierto y te lo digo de una vez que no podrán seguir en mi tierra si no van a poder vivir sobre mi tierra y así fue dos veces nos dio dos oportunidades Dios recibimos la tierra de Israel y empezamos a cometer faltas cometer errores nos mandó profetas para advertirnos miren hijos míos no están haciendo lo correcto no están yendo por buenos caminos arreglen sus caminos vayan por no le hicimos caso no le hicimos caso llegó la destrucción del templo y hasta donde estamos hoy cada quien en su país en el exilio ¿por qué todo eso? por no cumplir estas palabras y por eso nos advierte la Torah quiero atestiguar sobre ustedes hoy el cielo y la tierra ¿por qué el cielo y la tierra? ¿por qué no agarra testigos humanos? podía poner el testigo a Moshe Rabenu a Arona Cohen ¿cuántos tzadikim había? dice el cielo y la tierra ¿el cielo habla? no ¿la tierra habla? tampoco entonces ¿cómo pone testigos que no hablan? ¿por qué pone ese tipo de testigos que ponga personas de testigos? ¿por qué dice Roja Jamil Dios sabe que esto va a ocurrir durante muchos años todas estas personas no van a existir todas estas plantas que están aquí no van a existir ni los animales estos van a existir ¿qué es lo que va a existir? el cielo y la tierra y Dios pone como prueba el cielo y la tierra como el cielo y la tierra van a haber señales en el cielo y en la tierra que vengan a cumplir la palabra de Dios ¿cuál es el ejemplo de señales del cielo y la tierra? por ejemplo un temblor el cielo por ejemplo que no caiga lluvia cambios climáticos son señales del cielo y la tierra son señales de la naturaleza que está mandada directamente inclusivamente por Hashem para ver si estamos en aquellos caminos o no vamos por aquellos caminos te di la vida y la muerte la bendición y la maldición y dice la Torah escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia parece algo tan 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 sencillo y escuche lo que le voy a contar me encontré con un muchacho me encontré con un muchacho que tiene 21 años ¿qué pasó? que parece que el muchacho por amigos malos no sé qué estaba trabajando estaba perdón estudiando en la universidad y cayó en drogas pero cayó 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 tan profunda una adicción tan profunda en las drogas que no podía seguir estudiando sus estudios no podía hacer nada estaba todo completamente vendido en las drogas entonces su padre me lo trajeron mira para que hable con él un poco de religión y eso a ver si le puede ayudar yo le pregunto escuchen las respuestas del muchacho porque es impresionante le pregunto al niño mira ¿por qué tú estás en esos caminos? ¿tú no ves que te hace daño? ¿qué futuro vas a tener con eso? ¿cómo vas a terminar tu carrera o tus estudios? ¿cómo vas a terminar de hacer un trabajo? ¿de formar un hogar? ¿qué vas a hacer en tu futuro? le dice yo sé que estoy mal entonces ¿por qué lo haces? no puedo no puedo me gusta vemos como impresionante la persona en su mente está consciente que está mal está equivocado lo que está haciendo pero no tiene la fuerza de controlarse y por eso la Torah te da como un empuje y te dice no te dejes caer en las tentaciones no te dejes caer hay cosas que no son tan dramáticas como la droga pero también son tentaciones de ver un ejemplo también de esta semana ¿qué pasó? un muchacho me dice que tiene un vicio parece el vicio de él la televisión no, Alem pero Alem ¿qué pasó con la televisión? se prende la televisión y se queda ahí pegado cuatro o cinco horas así como atontado no hace sus tareas no hace sus estudios como correcto no se ocupa de hacer sus deberes se queda atontado así no le importa lo que pase que se venga al mundo bajo hasta que después de varias varias horas vuelve a la realidad y a la vida ustedes creen que eso es normal también está mal es un vicio como todos los vicios entonces ¿qué es lo que pasa? cuando tú le preguntas al muchacho ¿estás haciendo bien? no, pero no puedo cuando estoy ahí me quedo así atontado con la película entonces ¿qué pasó? lo que pasó es una cosa lo que pasó es que la persona a veces como que no tiene la fuerza para hacer lo que tiene que hacer aunque está consciente que está mal no tiene la fuerza y así en nuestras vidas día a día y el secreto para no caer en esto es agarrarlo al principio no esperar a que se convierta un vice que esté metido profundamente ahí por eso dicen los familiares cuando tú tienes un niño cuando tú tienes un muchacho joven ¿con cuántos años? ¿cuántos años tienes? ¿9 años? ¿8 años? ¿7 años? ¿6 años? encamínanlo desde ese momento por buenos caminos antes que se acostumbre a esos vicios a estas cosas que después cuando sea grande no las va a poder dejar cuando es más pequeño más fácil voltear a la cosa yo siempre traigo el ejemplo del árbol ustedes ven aquí en la calle hay unos árboles que crecen torcidos necesitos torcidos ¿qué pasa si uno quiere poner el árbol derecho? está torcido ya es un tronco grande está torcido se puede arreglarlo o no trae un tractor empújalo y se puede pero cuando era una ramita chiquita con un movimiento de la mano se ponía derechita y listo lo dejaron torcidos nadie le importó fue creciendo 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 y ahora ni un tractor fue tu vida así a los muchachos jóvenes hay que aprovechar la juventud hay que aprovechar esos momentos y ponerlo derecho ponerlo a criar por buenos modales buenos caminos y eso es lo que ayuda después para que la persona agarre buenos hábitos para el resto de su vida que se acostumbre a no desperdiciar el tiempo que es el valor más grande que tenemos en el mundo físico aprovecharlo para cosas positivas para cosas buenas pero hay algo más que está relacionado con el tiempo ahorita hay momentos que facilitan los cambios como Rosh Hashanah estamos exactamente a una semana de Rosh Hashanah una semana miércoles a la noche es una semana Rosh Hashanah Rosh Hashanah comienza un año nuevo y Hashem y Paraglos puso eso en la naturaleza que cada año comience un año nuevo y tengamos la oportunidad oportunidad de que de Tijle Shanah de Kilelotea Tajel Shanah Ubirjotea que termine el año con sus problemas y comience un año de bendición tenemos la oportunidad de hacer el switch es un momento de cambio es como cuando uno se muda de casa y quiere aprovechar la oportunidad para estar a cuadrar algunas cosas para que sean más cómodas cuando está en su casa está como que acostumbrado hay un cambio un momento un momento de oportunidad para cambiar cosas para mejorar cosas en la vida para perfeccionar entonces hay que aprovechar estos momentos de cambio este momento que estamos pensando un año nuevo para implantar costumbres buenas modales nuevos y no caer en esos vicios y hoy en día los vicios más modernos cada vez son más chiquitos antes un vicio era una televisión grande ahora están en una cosita chiquita aunque esa cosita de teléfono chiquito cada vez están siendo más grandes pero es la misma idea la idea es no caer en vicios no destruir nuestra vida nuestro hogar nuestras familias escoger el jaim la vida aprovechar el tiempo y la vida de la persona aprovechar el tiempo para cosas positivas cosas crear en la vida y no desperdiciar el valor más grande que es la vida escoge la vida dice la Torah te empuja te ayuda escoge la vida y este es el momento del cambio de Rosh Hashanah vemos casos fuertes que han pasado este año todos esos casos fuertes que pasaron el año ¿cuántos se decidieron? en Rosh Hashanah del año pasado cada Rosh Hashanah se decide en todo como dijo Rabí Kusperay en la serie de Rosh Hashanah página 16 que hay tres libros en Rosh Hashanah que se abren y cada quien es escrito en un libro o la vida o la muerte o el de la mitad y uno tiene para escoger todas las cosas que uno ha visto que han pasado el año con lo determinadas en este Rosh Hashanah pasado ahora viene un Rosh Hashanah nuevo es un momento para uno aprovechar dar un cambio una mejora para que también el año sea mejor y eso es desaprovechar esta oportunidad que nos da Dios es como alguien que se está ahogando en el mar y le dan un palo y no lo quiere agarrar como dicen nuestros sabios había un señor que estaba en el mar se estaba ahogando en el mar y bajó vino un helicóptero para sacarlo le bajó una cuerda le dijo agarra la cuerda y el pita auxilio auxilio no escuchen no agarra la cuerda tiene la cuerda al frente agarra la cuerda pero agarra auxilio cuando ven que no capta se le mandan una una cosa para que se agarre y es más fácil a lo mejor no puede agarrar la cuerda por alguna cosa no capta el mensaje viene alguien y dice dame la mano señor para que te levante no se mueve entonces como quiere pedir auxilio si tu desaprovechas la oportunidad Dios ahora nos está extendiendo la mano a todos nosotros porque dice rohamim dirshua shem bimaceo kirquuh biyotokaro proclamen pidan a Dios cuando está cerca llámenlo cuando está cerca de nosotros llámenlo en estos momentos que está cerca es el momento que Dios está cerca de cada uno de nosotros y nos extiende la mano y nos dice ven te estoy esperando y uno se queda con la mano cruzada y sigue el tío mándame para el nazar pero ven te estoy extendiendo la mano no agarro la mano ¿qué tiene que agarrar la mano de Hashem? ¿qué tiene que que excite la mano de Hashem? su Torah su libro le dice agárrate mi libro la Torah es como un árbol de vida dice el tío ¿qué es un árbol de vida? dice nuestros sabios un barco estaba yendo en altamar el barco era de madera en esto vino una ola y dio un golpe fuerte y el barco se abarató quedaron puros pedacitos de madera flotando cada quien agarró un pedazo de madera para poder salvarse para poder flotar si no ¿quién tiene fuerza para nadar tanto? eso es este mundo está lleno de olas lleno de pruebas distintas pruebas distintas de todo aspecto nos dice la Torah aquí tengo este libro que es una madera que te puedes agarrar y abrazarla y salir adelante abrázala por eso yo siempre les digo a las personas no puedes dejar tu clase de Torah tu shiul de Torah no puedes dejar tu palabra de Torah todos los días porque esa es la madera esa es la que nos agarra dentro de un mar de pruebas que extrae la vida todos los días pero pruebas fuertes señores pruebas muy fuertes a veces y la gente cae uno detrás del otro como moscas dentro de las pruebas que trae la vida y eso es un bajartá bajayí le mantifie atá deslameja dice para que puedas vivir tú y tu descendencia y por qué la descendencia está metida con esto porque para que la descendencia esté bien uno tiene que estar bien si el padre está mal está triste está en malos caminos está aunque trate de disimular lo que trate de disimular la casa va a ser difícil de estar a los hijos un padre tiene que estar positivo tiene que estar bien para que en la casa radie bondad simja tranquilidad así se pueden criar muchachos por eso dice tienes que escoger la vida no nada más por ti piensa por tus hijos tus hijos tienen que ver un padre bien un padre positivo un padre alegre un padre con buenos principios para que ellos tengan un ejemplo a seguir escuchar su palabra y apegarte a él ya que él es tu vida y alarga tus días para poder sentarte sobre la tierra que prometió Dios a nuestros patriarcas Abraham y Jacob para dársela a ella con eso terminamos el Shevii de Perashat Mitzarim continuamos con el Shevii de Perashat Bayeles Shevii Perashat Bayeles año 5774 Bayezab Bayezab Moshe y ordenó Moshe a Leviim ordenó Moshe a Leviim ¿quién es el Señor a Leviim? los de la tribu de Levi nos e Aron Berit Hashem Lemor escuchen esta orden de Hashem que es muy interesante orden de Hashem a Leviim que cargan el Aron de Hashem que les dice la Korach etcétera Torah quiero que agarres un Sefer Torah que es un Sefer Torah los cinco libros de la Torah escrito por Moshe Rabbenu quiero que lo pongas cercano pegado a las tablas de la ley agarrar un Sefer Torah y ponerlo pegado a las tablas de la ley ¿y eso por qué? dice para que sea ahí como un testimonio ¿qué testimonio? dice porque yo conozco tu rebeldía y sé cómo te comportas y quiero que esté eso ahí como testimonio ¿testimonio de qué? ¿qué sirve si hay delante de las tablas de la ley un Sefer Torah eso que va a cambiar a la gente rebelde que no sea rebelde? ¿ustedes conocen a alguna persona rebelde o no hay gente rebelde? ¿uno rebelde va a cambiar su rebeldía porque hay al lado de las tablas de la ley un Sefer Torah? ¿qué le va a dar eso a él? ¿qué le va a ayudar al rebelde que haya en las tablas de la ley un Sefer Torah no hay él era lo mismo él está rebelde dice el Seferno algo impresionante dice ¿qué es lo que pasa? se pueden llegar días que las personas abandonen la Torah de Hashim se pierdan entre las naciones se mezclen entre los bollín y en aquellos días que estemos perdidos entre las naciones mucha gente va a dudar y va a decir ¿quién dijo que había un Moshe? puede ser que todo es un cuento ¿quién dijo que había un mar que se partió? ¿quién dijo que se dio una Torah de los cielos? ¿quién dijo que eso ocurrió? a lo mejor eso nunca pasó a lo mejor a lo mejor él lo inventó ya quisieron gente la historia que lo ha hecho para evitar esos problemas le dice Hashem a Moshe quiero que este libro que escribí yo con mi mano dice Moshe atestiguando lo que vivimos todos nosotros en esta época y todos ustedes vieron como yo lo escribí pónganlo ahí que se quede como testimonio de la historia que nadie después pueda negar y decir esto no ocurrió no pasó nunca existió y aquí viene un punto importante que cuando la persona está rebelde busca excusas para su rebeldía porque tiene que justificar sus hechos para él mismo y para otros y cada persona busca justificar sus hechos esta semana también hablé con un padre que tiene un muchacho de 17 años y el muchacho con 17 años rebelde se fue a la casa dice no ya ya quiero vivir solo no quiero que mis padres me digan lo que tengo que hacer 17 años consiguió un amigo consiguió no sé qué se fue a la casa no me digan buscó un trabajo buscó no sé qué está sobreviviendo solo no necesitan ni que sus padres lo mantengan ahora bien mandé un tiro mira ve a hablar con tu sobrino a ver si lo puede convencer oye eso está mal como un muchacho de 17 años va a dejar de la casa no está en los caminos quién sabe lo que está haciendo ahí eso no es sano fue el tío a hablar con el muchacho qué le dice el muchacho tiene que justificar sus hechos cómo justifica sus hechos no es que mi padre siempre me grite me insulta ya me cansé de escuchar sus insultos yo me imagino que para el muchacho llegar a esos niveles de irse de la casa será estaba fumando estaba haciendo barbaridades y el padre todo el día llamándole la atención no hagan esto esto no se hace esto es inmoral esto no sé qué no sé cuán se cansó y dijo ¿sabe qué? me voy de la casa pero tiene que justificar para justificar le echa la culpa al padre tú trajiste a alguien para bailar y no sabe bailar tiene que justificarse ¿qué dice? el piso no está bueno las luces no son buenas no puedo bailar tú trajiste a un decorador no pudo decorar bien el salón ¿qué va a decir? es que el salón está mal hecho mal construido no puedo decorarlo por eso salió mala decoración trajiste una cocinera para cocinar salió mala comida ya te va a decir que el pollo estaba un poco pasado y la comida la materia prima no estaba buena no había buenos ingredientes no pudo hacerse bien faltaron varias cosas y así siempre uno tiene que justificar sus errores dice Dios no quiero que tu justificación sea Dios no escribió este libro esa justificación no la acepto para eso ¿qué hago? dejo escrito ese libro ahí adentro que sea un testimonio vivo ahí está en la época se escribió en el momento que eso ocurrió se escribió y fue visto por más de un millón de personas y fue escrito y registrado y guardado aquí como un testimonio y así es que hasta donde llega la persona a buscar excusas para todo especialmente en la parte de la religión que es tan difícil para muchas personas entonces tiene que justificar sus hechos tiene que justificar sus vidas tiene que justificar sus acciones y busca muchas excusas yo una vez tenía un maestro en el colegio cuando un muchacho no venía le decía al maestro ¿por qué no viniste ayer? entonces el muchacho empezaba a decir no es que me dolía la muela y me llevaron al doctor no es que me me paré tarde porque se casó mi prima no sé qué y busca alguna justificación le decía el maestro mira tengo un libro de las justificaciones busca una ahí y dime la que quieras como diciendo tú puedes justificarte lo que quieras el hecho es un hecho que no viniste y así es la vida está llena de justificaciones pero los hechos son hechos lo que no has hecho no se ha hecho y lo que hiciste sí hiciste es como un muchacho que todo el año no vino a clases ¿por qué no vino a clases todo el año? bueno porque no estaba bien tenía un problema de salud tenía un problema psiquiátrico digo X todo el año no vino a las clases pero tenía notas médicas para poder faltar llegó 15 años y le dice al maestro tiene que pasar de año tengo notas médicas por todo tal vez aquí en Venezuela lo suban pero pero en verdad ¿qué le dice el maestro? bueno tú estás justificado no te voy a correr del colegio no te corro del colegio ¿por qué? justifica que no vengas pero hay algo que no puedo hacer pasarte de año porque vas a pasar el otro año no vas a saber nada no estudiaste nada ¿cómo te puedo pasar? acepto tu justificación pero pasarte el año de arriba no sabes la materia no puedo tienes que repetir eso es la situación la persona busca justificaciones ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice lo otro? ¿por qué? no se hizo y cuando no se hizo no se hizo y por eso dice Dios no quiero justificaciones ahí está el Zefer Torah ahí está la Torah y tú mira cómo resolver y cómo arreglar para que puedas hacerlo dice dice Moshe siguió viviendo con ustedes estando entre ustedes se rebelaron contra mí contra Dios ¿qué va a pasar después de mi vida? dice Moshe continúa diciendo Moshe reúnan aquí reúnanme a mí aquí por favor todos los ancianos de sus tribus quiero hablar en los oídos de ellos estas palabras voy a poner testigos del cielo y la tierra dice Moshe lo sé con certeza y seguridad ¿qué sabe Moshe? lo sé con seguridad dice Moshe que después de mi vida van a cometer todos los pecados y los errores se van a inclinar del camino que les ordené y les va a ocurrir la maldición de Dios ¿por qué? van a cometer todo el error escrito aquí le agarizó ¿qué más van a seguir el ejemplo? muy bien qué mal pensado Moshe del pueblo de Israel como que ya les prometió que van a ser de los desastres que existen entonces ¿qué nos queda? imagínate si el profeta Moshe nos dice van a ser todos los pecados que existen ¿qué gana le queda a uno por ser sabido y ser correcto y ser bueno? ¿qué gana nos queda? ¿por qué no nos damos yo una palabra positiva de viento? yo sé que ustedes son buenas personas que pueden tienen fuerza salgan adelante luchen no sé qué no, no nos dice eso nos dice todo lo contrario yo sé de seguro que ustedes son un fracaso y van a caer entonces ¿así se habla a otra persona? ¿qué gana le queda a Moshe para luchar y sacar adelante al pueblo de Israel? ¿al pueblo de Israel qué gana le queda? escuchen bien esto el problema principal de nosotros no es cometer y fallar en algo es el post del cuando uno comete un problema todos tenemos la tendencia a poder equivocarnos pero ¿qué pasa después de equivocarnos? vamos a dar un ejemplo estuviste en una fiesta que no era muy casher no pudiste aguantar la tentación y comiste la comida que no cayó caíste ¿cuál es el post? ¿qué viene después? y la persona dice ah bueno mira ya que comí no casher ya caí en esto voy a aprovechar también ese restaurante siempre lo tengo ahí en el camino en el que tengo años que no entro ¿saben qué? ya caí ya ya ¿saben ya para qué? voy a probar también eso y después de caí en el restaurante y dice bueno ¿saben qué? ese queso casher no tiene buen sabor yo extraño ese queso que comí antes sacarlo en Tartagash sacarlo en Israel recuerdo ese queso no sé qué bueno ¿saben qué? si ya estoy en esto si ya comí carne no casher ¿qué va a dar un quesito más? no importa meto el queso y así uno va cayendo y así empieza con una cosa empieza con otra cosa y después termina cayendo y ese es el problema más grande que una vez dice lo hajamín uno que hizo un error y lo repitió ya perdió la sensibilidad de la falla perdió el sentimiento que tenía de responsabilidad ya lo perdió ya se le hizo como permitido como cuenta la gente que roba lo dice eso también la primera vez que uno roba en su vida se siente horrible dice ¿cómo lo hice? no sé qué no sé cuánto pregúntenle a uno de esos que atracan espero que no lo encuentren nunca y una pregunta a ese que atracan mira ¿cómo hiciste? la primera vez se siente horrible atracaste a una persona le quitaste toda su pertenencia no asustaste no intimidaste no sé qué la segunda vez la tercera ya después es una rutina es un trabajo igual como tú va a su tienda él va a su tienda agarra su su recipiente su cosa de trabajo su y sale a trabajar y vuelve de trabajo después con su motivo así es la persona pierde la sensibilidad dice a Shebih Barat no quiero que pierdas esa sensibilidad por eso que te dice Moshe te dice Moshe te estoy advirtiendo vas a caer porque algún día una persona cae séparlo después de caer hay un Dios y Dios está esperando y existe el concepto y el precepto de la Teshuvan existe ese concepto te estoy esperando aquí estoy yo no te asustes de la caída ya está escrito que te vas a caer no te preocupes está escrito que te vas a caer y está escrito que te vas a levantar después así que cumple lo completo y levántate y no te quedes abajo y cuando uno se levanta cuando uno logra agarrar el camino correcto logra salir rápido de esa sensación y no quedarse en ese problema en esa situación en esa sensación y en ese ambiente que Dios nos ayude a todos nosotros que podamos rápido agarrar ese camino a la Teshuvan y arreglar todas nuestras fallas antes de Rosh Hashanah le damos todos una shanah tovah memoria amén